Muy buenos días mis queridos amigos, en esta oportunidad en nuestra aula virtual de literatura nos vamos a abocar a desarrollar un pequeño resumen de la obra Ollantay. Para ello pues pedirle a cada uno de ustedes que esté atento para que de esa manera no se les escape ningún detalle en relación a la obra que vamos a tratar. Entonces, de esta manera damos inicio al argumento. En una de las calles de la ciudad imperial del Cusco se encontraba Ollantay junto a su amigo Piquichaki. Ollantay le preguntaba constantemente a su amigo ¿Has visto a Cusicoyot? Pero Piquichaki un poco dudando le responde ¿Acaso Ollantay tú no temes amar a la hija del inca? Escuchando estas palabras Ollantay empieza a reprocharlo y le dice pues, si te vas a comportar de esa manera yo mismo te mataré con mis propias manos. Piquichaki lo toma de una manera sarcástica las palabras de Ollantay y le responde Si tú quieres me puedes matar y arrojar mi cuerpo a los perros para que de esa manera pues no me estés llamando día y noche para que vaya a buscar a Cusicoyo. Estaban en esa conversación estos dos amigos que de un momento llega al lugar Wilka Uma que a lo lejos viendo a Ollantay le dice Sol vivo, tu valor te bastará para dominar todo. Tú sabes pues mi querido Ollantay que tú eres el favorito del inca y él estaría pues dispuesto en compartir la mitad de su imperio contigo. Pero, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te pones de esta manera? Le dice pues Wilka Uma y Ollantay le responde Seguramente tú sospechas de mi martirio tú sospechas de mi lamento y le dice pues ¿Acaso no pensarás seducir a la hija del inca? Ollantay agacha la cabeza y le dice pues ¿Cómo te has enterado? ¿Cómo sabes que mi corazón pertenece a la hija del inca? Pero lo que tú no sabes mi querido Wilka Uma es que Cusicoyo es mi esposa. ¿Qué había pasado? Que a escondidas estos dos amantes se habían casado. Mientras tanto en el palacio se encontraba Cusicoyo triste, acongojada con lágrima en los ojos se quejaba una y otra vez de todos sus pesares a su madre La Coya. Ella ¿No? propia de una madre consolaba a su hija ¿No? recostándola recostándola en sus brazos. Cuando estaba en este en esta escena llega al lugar el inca Pachacute viendo a su hija en este estado no entiende por qué se aflige de esa manera y empieza pues a consolarla. Cuando estaba consolándola llega a palacio los nobles del impeño. Dentro de estos nobles se encontraba Rumiñahui y también estaba Ollantay. Los tres empezaron a conversar de todas las conquistas que habían tenido durante estos años. ¿No? a tal punto pues que Pachacutec envía afuera de palacio a Rumiñahui y se queda solo con Ollantay. Ollantay empieza pues a contarle a Pachacutec de lo fiel que era al imperio de todas las tierras que había conquistado para el inca y de todo lo que había logrado. En ese momento pues le dice que amaba a Pusicoyo. Dichas palabras no son tomadas de la mejor forma por Pachacutec quien irritado enojado le dice pues a Ollantay eres un plebeyo ¿No? y aspiras muy alto sal de mi presencia si no quieres perder la vida. Ollantay ofendido por todo lo que le había dicho pues Pachacutec se aleja del lugar y empieza a preguntarse que mal le había hecho al inca para que él se comporte de esa manera con él y manda pues el siguiente mensaje el Cusco sabrá de mi furia se va a los Antis y reúne toda la gente con la ayuda de Orjo Guaranja que vendría a ser pues uno de sus generales junta a todo el pueblo y empieza pues a informarle lo siguiente y le dice mis queridos guerreros el pueblo quiere la paz y no la guerra y la paz solo tendrán conmigo escuchando estas palabras los habitantes de los Antis empieza pues a nombrar a Ollantay como el nuevo Inca hasta le ciñen pues el Mazcaipache ¿no? entonces ya pues esta noticia del nuevo Inca en los Antis llega a los oídos del Inca Pachacute que rápidamente manda llamar a Rumiñahui y le dice ¿no? reúne a 50.000 hombres y vaya a capturar a ese traidor del imperio ¿cómo es posible que este hombre se haya pues o se haya sido pues considerado como el Inca de los Antis escuchando las órdenes de Pachacute Rumiñahui pues va en búsqueda de Ollantay mientras tanto Ollantay se había pues refugiado en los Antis ¿no? se había atrincherado en los Antis junto a todos sus hombres a los hombres más leales a los hombres más guerreros ¿no? para defenderse de los Antis de la furia de Pachacute y de la astucia de Rumiñahui habían conseguido enormes rocas para que se defiendan de esa forma de toda la inversión de los soldados de Rumiñahui Rumiñahui pues había confiado ¿no? y había llegado pues pensando que Ollantay no va a hacer nada aparte de ello pues no tiene suficientemente hombre para derrotar pero se llega se llega pues una gran sorpresa ¿no? al notar que cuando llega al lugar empezaron pues a caer enormes rocas que una por una empezaron pues a matar a sus hombres y él de milagro sale vindo y escapa y dice pues ¿no? ¿cómo es posible que yo haya caído como un ciego en esta trampa? ¿no? pero escapa con la esperanza después de que en algún momento ¿no? caiga pues Ollantay todo hecho mientras tanto en el Akliayuasi se encontraba la hermosa niña Imazuma totalmente mortificada totalmente triste y acongojada no comprendía porque estaba pues como como prisionera en ese lugar y decía pues no basta tenerlo todo ¿no? acá cautiva me siento pues melancólica y triste ¿no? todo ello pues era comentado a su nodriza y ella pues le dice pues ¿por qué te pones de esta manera si tú tienes todo acá? eres parte de la nobleza ¿no? y empieza a comentarle pues que había escuchado voces en el interior del lugar que era una especie de queja del almenco escuchando estas palabras la nodriza empieza a contarle la historia que comenta pues que hace 15 años ¿no? había pues dos amantes que se habían enamorado perdidamente ¿no? las cuales eran pues Ollantay inclusive Koye la noticia llegó rápidamente a todo el territorio del Tahuantinsuyo la muerte de Pachacute y había pues ¿no? todo el poder había recaído pues en el hijo de este que vendría a ser pues Tupac Yupan enterado de todo ello Rumiñavi llega rápidamente al lugar y se entrevista con el nuevo inco a la que le pide una nueva oportunidad para capturar a Ollantay este le da la oportunidad pero le dice ¿no? si me fallas más te vale no regresar con esta advertencia Rumiñavi va en busca de Pachacute de Ollantay ¿no? entonces ya tenía bien claro de qué manera ¿no? tenía que hacer para capturar a Ollantay planea hacerse pasar por un hombre maltratado por un nuevo inca llega a los territorios de Ollantay y se encuentra con uno de sus soldados a la que le pide pues que lo lleve a la presencia del inca Ollantay Ollantay al verlo totalmente maltrecho y herido le interroga y este responde pues que ha sido maltratado por órdenes del nuevo inca quien vendría a ser pues Tupac y Pán que es una persona malvada sanguinaria y no teme a nada Ollantay lo acoge de buena manera pues a Rumiñavi sea piada de él pero para festejar este hecho Ollantay pues junta a todo su ejército y empieza pues a festejar aprovechando estas circunstancias ¿no? Rumiñavi llama a todo su ejército y de esta manera capturan a Ollantay y lo llevan a palacio y Ollantay le dice pues ¿cómo es posible que yo haya confiado en ti? ¿no? eres un traidor pero ya era demasiado tarde todos sus hombres habían muerto y algunos de los generales habían sido pues conducidos a la presencia del inca estaba ya este lugar mientras tanto Pituzaya que es la nodriza lo conduce a Imazuma a buscar a aquella mujer ¿no? que se lamentaba en el interior de la Tiaewa llegan al lugar y ahí madre e hija se encuentran y Kusikoyo le dice pues que es la madre de Imazuma y Imazuma viendo en estas condiciones a su mamá se pone a llorar y le dice pues y le promete ¿no? que pediría pues clemencia a Tupac y Upanqui para que lo liberara de esa prisión madre e hija están felices están contentos Ollantay es conducido a la presencia del inca Tupac y Upanqui y Rumiñabue pues le le aconseja que castigue cruelmente a este hombre para que de esa manera ningún ninguna persona del imperio ¿no? tienda pues a sublevarse contra el inca pero Tupac Upanqui pues era un hombre muy generoso y le dice pues ¿no? que lo habían humillado por todo el camino real y ese era pues el camino suficiente para Ollantay y lo perdona y lo nombra pues como segundo al mando de su imperio en este preciso instante llega a la presencia de Tupac Upanqui la niña Imazuma clamando clemencia y perdón para su madre y ni enterado pues Tupac Upanqui de la existencia de esta mujer y se dirigen rápidamente al lugar donde estaba pues recluida Kusikoyo Tupac Upanqui reconoce a su hermana y Ollantay reconoce a la mujer que ama y también pues Imazuma reconoce a su padre la familia se junta y ahí termina pues esta obra que pertenece pues a la literatura prehispanic entonces de esta manera pues estamos concluyendo con el pequeño resumen de nuestra obra Ollantay mis queridos amigos no olviden la actividad para el alumno en el tiempo que nos queda de clase desarrollen lo siguiente desarrollen lo siguiente que van a desarrollar respondan como un comentario ¿no? desde su plataforma sobre el tutorial que aprendieron cómo lo aprendieron y para qué aprendieron después de haber subido a la plataforma el comentario desarrollen la práctica del libro de la página 20 al página 22 y luego también lo van a tomar una fotografía y subirlo pues a la plataforma entonces mis queridos amigos de esta manera pues estamos concluyendo con el desarrollo de la literatura prehispánica o llamada también literatura quechua entonces aprovechen pues jóvenes estudiantes los temas que se les está mandando para que de esa manera pues puedan tener puedan tener cada uno de ustedes un aprendizaje significativo ¿no? y les sirva pues en el futuro cuando ustedes pues se puedan presentar a un examen de admisión en las diferentes universidades del país muy bien muchachos cuídense bastante un saludo para cada uno de ustedes estudien mucho aprovechen el tiempo para pasar en familia compartan anécdotas compartan experiencias y únanse mucho más como familia les desea pues su profesor de literatura que los estima que los estima de mucho demasiado y a cuidarse conmigo será pues hasta la próxima oportunidad ¿no? no?